A orillas del lago navegable más alto del mundo Donde el cielo y la tierra se encuentran en un abrazo eterno Donde la tradición se encuentra con la juventud y cada danza es una celebración de vida Hoy la ciudad, la justicia, será testigo de la puesta en escena de magníficas coreografías En agosto, sumérgete en un viaje mágico y rítmico En el segundo festival del folclor de la Universidad Nacional del Altiplano, Puno, 2024 Nuestra comunidad universitaria se une para revalorar al ritmo de la música Danzas originarias y danzas en traje de luces En conmemoración de los 168 años de creación institucional Segundo Festival del Folclor, Unapuno, 2024 Jueves 22 de Agosto Concurso Coreográfico Estadio Monumental de la Una desde las 8 de la mañana Pasa calle en las principales vías de nuestra ciudad lacustre Ven y se parte de una de las manifestaciones culturales más grandiosas del sur del Perú Y por el Vía Mundial del Folclor Nuestro legado nos une Organiza Universidad Nacional del Altiplano A través de la Dirección de Proyección Social y Extensión Cultural Música Música Música